¡Halo! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Qué espuma más brillante! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hola! hola 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 oh mira que bonito el de la izquierda parece todavía pequeño pero de tamaño se ve más grande que el otro mira como corre un tendinero sabio eh hola 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 y esto como parque jurásico sé que por ahí hay un quea pero no veo vale por el suelo veo que se mueven las ramas pero parece que de repente va a salir un placer rapto ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, la verdad es que es un zoo bastante chiquitito, es de un particular, pero bueno, para estar aquí en mi ciudad, en Hawesund, está bastante bien, tiene bastantes loros, que es lo que a mí me gusta, y algunos reptiles y canguros. Lo mejor sin duda son los quejas y los guacamayos, que me encantan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!